¿Una comida? Paella ¿Una bebida? Agua ¿Una serie de televisión? 24 ¿Un libro? El arte de no amargarse la vida ¿Una canción? Soledadito marinero ¿Un medio de transporte? Coche ¿Un deporte que no sea el tenis? Baloncesto ¿Un color? Azul ¿Un sabor de helado? Vanilla ¿A qué tienes miedo? Serpientes ¿A quién te gustaría conocer? ¿A quién me gustaría conocer? Bueno, me hubiera gustado conocer a Nelson Mandela ¿Y la más difícil? ¿Cantas traducción? No